Bueno, sin duda que en una fiesta de una escuela, de la escuela pública, y con la presencia de Gerardo Amarilla, quien nos ha acompañado en la escuela Don Aguemar 136, en la escuela 2, siempre con la temática ambiental, hoy en el cierre de la escuela 11, así que bueno, agradecidos por el proyecto que está llevando adelante la escuela, por la conciencia que generan los niños y familias, y sobre todo por acompañar estos procesos con compañeros de trabajo como son Pedro Permancher, Marcelo Crespi, de todo el turismo, y ni que hablar que Cloreborto hubo con las volquetas, Martín, o sea que hubo equipo de trabajo y sobre todo mucho apoyo de gente que queremos. No solamente con las volquetas, sino también con el tema del botellero para la Navidad Mágica, bueno, diferentes elementos. Esta fue la escuela que iniciamos ese proyecto, por eso va a estar llegando también Marianela de Barros ahora, nos van a dar el ratoncito que va a estar en el cuento Cascanuez en el Parque Rodó, o sea que bueno, es lo que queremos, que se involucre la educación, la enseñanza, los niños, que sean parte de ese proyecto y que esta Navidad Mágica que el Intendente ayer, Wilson Esquerra, alargó, que la vivan y la disfrutemos todos. Amarilla, el gusto de saludarte, bienvenido aquí a Mundo Visión. Seguramente muy entusiasmado viendo principalmente a los niños involucrándose en estas actividades. Por supuesto, hablamos muchas veces de los temas de mejorar la gestión de residuos, el cierre de vertedero, todo lo que tiene que ver con las grandes políticas nacionales, de la política nacional de residuos que se ha establecido en el Ministerio de Ambiente, que cuenta con las intendencias departamentales como un gran colaborador, pero siempre llegamos a un punto que necesitamos un cambio cultural, el cambio de la sociedad, que entienda que los residuos no son más desperdicios, sino que son recursos y que el plástico, el papel, el cartón, el metal, son elementos que podemos tirarlos y generamos un gran problema con los vertederos de residuos, o podemos recuperarlos y generar un circuito virtuoso de economía circular, donde eso va a ser materia prima, que es un componente económico, pero también un componente social, porque hay trabajadores atrás, y creo que en esa estrategia estamos trabajando con el director del ambiente de Taguarembó, con el intendente, pero también con la comunidad escolar, como se ve acá en la escuela 11 de Taguarembó. Amarilla, estábamos recién hablando del trabajo de los niños, pero también la intendencia apartamental en todo su conjunto, elaborando diferentes estrategias, recién lo decía Castelli, con el tema de las volquetas, ahora la Navidad tan mágica, ¿cómo ve todo eso? ¿Es algo que se puede replicar también y tomar como ejemplo para diferentes puntos del país? Sin duda que sí, sin duda que sí, que acá tenemos un avance importante, en Taguarembó hemos notado el avance, lo hemos acompañado, como decía Castelli, porque de alguna manera estuvimos en todo este proceso, y hemos visto como lo que empezó siendo una idea, un sueño, y un proyecto en el papel, en el escritorio, después se transformó en la realidad, y en esos cambios que ya impactan en el barrio, en la vida de los vecinos, y que de alguna manera tiende a construir entre todos un mundo mejor, y un cuidado mejor del ambiente. Para finalizar, ¿cuáles son las orientaciones ahora ya para el próximo año para Taguarembó? Bueno, fundamentalmente, trabajar fuertemente en el cierre del vertedero de residuos, trabajar en lo que tiene que ver con las plantas de transferencia en cada localidad del interior, que son lugares donde también se recupera material, y apuntar a un relleno sanitario con todas las condiciones ambientales, en lo que tiene que ver con este tema de los residuos. Pero estamos trabajando en el tema de espacios verdes, trabajando en el tema de la iniciativa del Río Negro, en el sur del departamento, para mejorar lo que es la gestión de la cuenca, ya que hay mucho trabajo acá por hacer, y estamos avanzando en eso.